Bueno, pues, ¿qué tal a todos? Buenas noches. Ya estamos hoy. Pues hoy es un día especial, por lo menos a los que vivimos en México, porque es 15 de septiembre. Hay un festejo, ¿verdad? Hoy en la noche se le conoce como el día de el grito, así nada más, o el grito de independencia, porque se supone, ¿verdad?, que hace muchos años, por allá por 1810, el cura don Miguel Hidalgo se supone que dijo, que empezó, pues, la independencia tocando una campana y otras cosas. Pero precisamente aquí estamos para hablar de los, a lo mejor, de los mitos y otras cosas interesantes, ¿verdad?, o imprecisiones de lo que la gente cree de la independencia de México. Entonces, les voy a contar algunos detalles que yo por ahí encontré que me parecen interesantes y ahorita le pasamos la voz a Ricardo. ¿Qué tal, Ricardo? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal, Alejandro? Muy bien, muchas gracias. Pues aquí ya listo para hablar de este tema y precisamente coincide, pues, con la fecha, ¿no? Ya hablamos un poquito la semana pasada de algo parecido, pero hoy vamos a traerles un complemento por ahí. Muy bien. Bueno, pues, ahí va lo que tengo. Primero, sin tener, como dicen acá, todos los pelos de la burra, ¿verdad?, en la mano, o sea, sujeto a, puede que no todo lo que diga sea verdad, pero algo debe de dar de verdad. Les comento lo siguiente. Miren, yo, de acuerdo a lo que he leído por ahí, me han platicado unas personas, el movimiento de independencia de México, que comenzó en 1810, pero realmente terminó, creo que en 1821, por ahí, más o menos. Duró como 11 años. Claro, había antecedentes, ¿no? Ya había agitación por ahí y todo, pero realmente era una situación, yo la veo desde dos puntos de vista. Primero, por un lado, muchos de los que estaban inconformes eran los criollos, que eran los españoles nacidos aquí, que no se les daba, digamos, el mismo trato preferencial que tenían los españoles que venían de España, ¿no? Entonces, obviamente, estaban inconformes porque decían, oye, yo también soy español, pero nací aquí, ¿no? Entonces, pues no, había niveles, ¿no? Como decimos ahora, había niveles. Entonces, precisamente, los criollos que decían, oye, pero yo nací aquí en esta tierra, pues no se me hace trato el justo, entonces vamos terminando con eso, ¿no? Con independencia o sin independencia de España, pero vamos cambiando las cosas y algunos también aprovechando dijeron, bueno, pues también vamos a acabar con la esclavitud. Eso es muy interesante desde un punto de vista mundial porque eso de acabar con la esclavitud se dio muchos años antes, digamos, aquí en México comparado con Estados Unidos, ¿no? Acá estamos hablando de 1818 y de hecho desde antes, desde por ahí finales de 1700 y tantos, había gente, este, que, que, pues, que reconocía, ¿no? Este, a los descendientes de africanos o los africanos traídos para acá, incluso muchos que en su momento fueron esclavos, sus amos, por decirlo así, después, este, en la lealtad o sus amos ya en la vejez les, les regalaban la libertad, etcétera, ¿no? Entonces, no era, digamos, una esclavitud como, por ejemplo, allá en Estados Unidos, que allá, pues, siguieron con problemas hasta 1960 y tantos, ¿no? Y hasta la fecha. Entonces, este, digo, me llama la atención. Este, bueno, entonces, eso por un lado creo que motivó el movimiento, pero por otro lado, también, yo creo que el movimiento de independencia hubo mano negra de los Estados Unidos de América junto con Francia, que por ahí como que se confabularon, este, precisamente para que hubiera levantamientos en lo que hoy conocemos como México, que entonces era la nueva España, la nueva Galicia, etcétera. Y entonces, como dicen por ahí, ¿no? A río revuelto, ganancia de pescador, ¿para qué? Pues precisamente para que o Estados Unidos o Francia se quedaran con territorios que eran, pues, españoles, prácticamente, ¿no? Este, de hecho, pues, ya ven que parte de Canadá, pues, por ahí se habla francés, a pesar de que, pues, la lengua oficial es, este, la inglesa, por la relación que hay entre Francia y Estados Unidos. Recordemos que en la independencia de Estados Unidos, Francia le regala la Estatua de la Libertad, ¿no? Y creo que por ahí estuvieron metidos los mazones. Y bueno, es otra historia, pero por ahí creo que está muy relacionada a lo que pasó por acá en México, ¿no? Ahora, yéndonos más al momento y la vida de Hidalgo, por ahí encontré que realmente el 15 de septiembre, Miguel Hidalgo parece que tuvo una reunión, en teoría, con los independentistas, como a las 11 de la noche, pero que ese día no pasó nada. Hasta el día siguiente, sonando las campanas, pero al parecer sonando las campanas para misa, ¿sí? Para una misa normal. Ahí es donde él, de repente, pues, hablando con la gente, les dice, ¿no? Que, pues, que luchen por su libertad, que luchen por, por este, por hacer justicia, por abolir la esclavitud, etcétera. Entonces se fue al 16 y muchos dirán, oye, ¿y por qué se festeja el 15 en la noche? Si es hasta el 16, ¿no? Obviamente, ¿por qué? Bueno, pues yo por ahí me encontré que se festeja el 15, porque unos años después de la independencia, 1821, después tuvimos un periodo aquí en México que se le llamó el Porfiriato, ¿no? Porque Porfirio Díaz estuvo aquí, dicen que 30 años, ¿no? O veintitantos años por aquí gobernando, y resulta que el cumpleaños de Porfirio Díaz es el 15 de septiembre, ¿no? Entonces, dice, aprovechando eso, él, él ya se festejaba sus cumpleaños, y pues a mí, imagínense, veintitantos años de cumpleaños del, del presidente, ¿no? Este, mexicano, allá en la Ciudad de México, dicen que en el Zócalo era un festejo donde invitaban, pues a la clase alta, y que había juegos artificiales, y un festejo parecido, entre comillas, guardando las dimensiones, a lo que hoy festejamos como el 16 de septiembre, que lo festejamos el 15, como el grito, ¿no? Entonces, como ese era su cumpleaños, y él de todas maneras se festejaba, pues en algún momento como que dijo, bueno, vamos juntando las cosas, y entonces aprovechamos, y en la noche, en mi cumpleaños, festejamos lo de, lo de Hidalgo, ¿no? Inclusive por ahí leí en algún lugar que hizo mandar traer la campana que tenía en la iglesia de, de, de Dolores, este, el cura Hidalgo, que la llevaron al Zócalo, no sé si la instalaron, no sé si la regresaron, o se quedaron con ella, para uno de sus cumpleaños, para sonar la campana, pero en ese tiempo, no era como el folclore de ahora, ¿no? De, ¡Viva los héroes que nos dieron la independencia! ¡Viva Hidalgo! ¡Viva, viva Morelos! No, no, no hacían esa paramaya, simplemente era un festejo donde sonaban la campana, a lo mejor decían, ¡Viva México, no! ¡Viva México libre y la independencia! ¡Y listo! Entonces, al parecer, dicen que, que, pues, Porfirio Díaz fue el que se le ocurrió juntar, de alguna manera, el 16 con el 15, y entonces, por eso se nos quedó la costumbre del 15 de septiembre, o por lo menos, eso dicen algunas fuentes. Otros dicen que después de, de Porfirio Díaz, años después, de hecho, muchos años después, ya en el siglo XX, tuvimos un presidente, por un tiempo corto, que fue Venustiano Carranza, ¿verdad? Uno de barbas largas, este, y dicen que Venustiano Carranza fue el que instauró la fiesta como la conocemos actualmente, claro, existe ese antecedente de Porfirio Díaz, ¿no? Pero dicen que Venustiano Carranza fue el que, el que, pues, ya salía, digamos, así con el, con el estandarte, y con la bandera, ¿no? Y viva México, y vivan los héroes de independencia, parece que fue, este, costumbre, o mandato de Venustiano Carranza, más o menos por ahí en los años veintes del siglo XX, y, o por ahí, ¿no? En el primer cuarto del siglo XX, y de ahí para acá, pues, cada presidente que ha llegado, pues, agarra la tradición y la sigue repitiendo con sonidos de campana, ¿verdad? Con un estandarte, con la bandera mexicana, algunos toman estandarte también, y, pues, con todo el folclor que lo conocemos ahora. Ahí está. Y también otra cosa interesante, cuando Hidalgo, en 1810, cuando dicen que dio el grito, ¿verdad? Que, pues, parece que no lo dio, así como, como, como lo dice la tradición, pero de ahí salieron, y dijo, síganme. Incluso, yo supongo que él venía de una familia muy rica, porque dicen algunas fuentes que les dijo, no sé si sea cierto, el que me siga a caballo le voy a pagar un peso. Pero en aquellos tiempos eran pesos de plata. Dice, y el que me siga a pie le voy a dar cuatro reales. Supongo que valían menos que un peso, ¿verdad? Entonces, el pagar para que te sigan, obviamente para hacer más, ¿no? Para ir formando poco a poco, pues, un ejército, o por lo menos una masa, este, pues, que diera miedo, ¿no? Para que no fueran a acabar con ellos tan fácil. Este, se dio, y después avanzaron a lo que hoy conocemos como Jalisco, que era la Nueva Galicia, y acá en Jalisco, en Atotonilco, fue cuando entró por ahí a un, a un templo, a una capilla, y de ahí sacó el estandarte de la Virgen de Guadalupe. Entonces, cualquiera que les digan de que no, la agarró de México, hablando de la ciudad, falso, ¿no? Del Estado de México, falso. Inclusive de, 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 de lo que hoy conocemos como Guanajuato, allá de su capilla, pues, falso, parece que hasta que llegó acá, a lo que hoy es Jalisco, que es la Nueva Galicia, al pueblo de Atotonilco, que todavía existe y es un pueblo importante, hasta que llegó ahí, fue de que dijo, bueno, pues, ¿qué agarramos, no? Para que nos identifique, y entonces agarró un estandarte de la Virgen de Guadalupe, y adelante. Razón por la cual, si hasta que llegó a Jalisco, tomó ese estandarte, pues, obviamente, no pudo haber cierto, no pudo haber sido cierto, que entonces, cuando empezó su peregrinación, en 1810, por allá, en Dolores Hidalgo, pues, allá no tenía el estandarte, y entonces tampoco dijo, viva la Virgen de Guadalupe, hasta que llegó acá, empezaron esas cosas, ¿no? Entonces, bueno, pues, ahí tenemos ya algunas diferencias que creo que pueden ser interesantes para la mayoría de los que nos, los que nos escuchan, sobre todo los que, o son mexicanos, ¿verdad? No importa que estén o no estén en el país, o que vivan en México, ya conocen las tradiciones. Entonces, bueno, hasta ahí me quedo, vamos a ver qué nos investigó, este, Ricardo, y si hay algo que contradiga, no importa, es bueno conocer todo lo que diga la gente, ¿no? Entonces, adelante, Ricardo, ¿qué tienes por ahí? Muy bien, pues, sí, muy interesante lo que comentas, y digo, hay tantas cosas ahí, anecdóticas y otras que, pues, bueno, no estuvimos ahí, ¿verdad?, para poder dar fe de todo lo que ocurrió, y pues somos como todos los demás, ¿no? Estamos expensos a lo que otros dieran, escribieran sobre esa historia, sobre ese momento, y tan así que, pues, de repente vemos la historia y encontramos cosas medias incongruentes o cosas que dices, ah, caray, pues yo no me sabía esa historia, esa versión, porque, pues, como dicen, ay, nada más, permíteme, es que está acá, me está mandando un mensaje. Muy bien, sí, mientras, bueno, también, Es lo malo estar en vivo. Así es, pero bueno, aprovechamos también para mandar saludos a los que nos estén viendo en vivo, o a los que nos vean o nos escuchen posteriormente, ya sea por aquí por YouTube o por Spotify. Adelante. Sí, bien, entonces comentaba eso, perdón por la distracción, comentaba eso sobre la historia, y bueno, dentro de todo lo que ya habíamos platicado sobre el movimiento de la independencia, pues bueno, encontramos, o en la parte histórica, que ha habido siempre ese movimiento, ¿no? Siempre ha existido el tratar de generar la parte de la libertad, pero, pero curiosamente, el movimiento que inicia Hidalgo, o que se dice que fue propuesto por Hidalgo, José Fártiz de Domínguez, Vicente Guerrero, y todos los personajes que ya habíamos mencionado, pues que no necesariamente fue precisamente por, por independencia, sino más bien fue por un tema, de alguna manera se manejan dos historias, ¿no? Uno que sí, pero no de los españoles, sino de los franceses, ¿no? Había un tema, este, de, de que no estaban muy a gusto Hidalgo con los franceses, porque de, de alguna manera él proviene de la parte española, ¿no? De la parte novo hispánica. Entonces, él, él es fiel a, a Fernando VII, que es en el, el que gobernaba en ese entonces, y por la parte de Francia, pues él no estaba muy a gusto, porque estaba como, estaba Napoleón, y, y de alguna manera, pues él buscó eso, ¿no? Vamos a hacer un movimiento que, que, que liberara o que, o que quitara a los, a los franceses. Por otro lado, se dice también que la parte española vio como muy atractivo el movimiento que estaba generando Hidalgo, porque veían a ese cura de pueblo, este, como un, como un guerrero que, que, que reunía a los, a, a, a la gente, al, al, al pueblo, y que era como muy interesante, ¿no? Como, como parte de una historia, como algo histórico, sonaba muy bien, y pues que permitieron todo eso, ¿no? Digo, aquí, ya, ya se, se comenzaba a, a vislumbrar ese tema, ¿no? Donde la parte española, que tenía el poder, eh, veía lo que sucedía acá en, en América, en la Nueva España, y que de alguna manera permitía y controlaba ese, ese tipo de movimientos. Entonces, pues bueno, eh, hace, hace todo el movimiento lo que es Hidalgo, sin embargo, pues bueno, ya sabemos lo que ocurre, al final no logra crear ese, aunque se dice que, que finalmente con, con su lucha llegó y proclamó y, y dio un grito de independencia, realmente no fue, no fue la independencia lo que, lo que estuvo proclamando, ¿no? Sino un movimiento o un momento de victoria, porque realmente ahí no se constituyó nada, simplemente se, se manifestó, ¿no? Y, y digamos que, como lo mencionaban, ¿no? Pues era cumpleaños de, de, de este señor, de Porfirio, y pues, bueno, dijeron, bueno, pues el 16, ¿no? E incluso en el mismo grito de, de Dolores que se dice, se dio, pues, eh, grita, eh, el nombre de Fernando, ¿no? O sea, él, él estaba, este, Hidalgo en, en pro de Fernando VII, entonces, no era un tema hacia la liberación o la independencia de la, de la Nueva España hacia los españoles. Entonces, pues bueno, ahí se, ahí se ve ese tema de, de incongruencia en el tema histórico, ¿no? Porque se mencionaba que era así. Eh, y luego también se menciona que, que pues él tocó la campana, y luego ya hay detalles donde dice, no, es que la campana de Dolores estaba, la cuerda estaba muy larga, o, o, perdón, perdón, estaba muy lejos, y le pusieron una cuerda un poquito más larga, pero aún así no llegó, y por ahí el sacristán le ayudó a tocar la campana, ¿no? Entonces, el que realmente toca la campana es el sacristán. Entonces, hay como pequeños datos, de, de la parte donde se, se menciona, ¿no? Y, y luego, este, también hay, este, más, más, este, permítanme nada más me, es que está muy lento, y de repente como que se me frisea el, Ok, y bueno, entonces, cuando ya se, se, pasa lo de Hidalgo, pues al final no se logra una independencia como lo mencionaba, ¿no? Todavía sucede, incluso tú lo mencionas, hasta 1821, es cuando realmente ya se da toda esta formalidad. Pero en el Inter hubo muchos movimientos, eh, obviamente muchos intentos, pero no, no eran intentos generados genuinamente por, por el interés de, de lo que decía, de, de independizarse, sino más bien como un tema personal de cada uno de los que estaban actuando y que de repente decían, oye, pues me interesa, por ejemplo, José María Morelos, eh, critican mucho a, a Hidalgo porque él se dio un título de, de Alteza Serenísima, ¿no? Entonces, después José María Morelos también logra ese título, pero es un título que, que bueno, existía, porque a lo mejor no, era el más, el, el más grande que título para ese tipo de personajes, eh, del clero, pero no porque fuera así un tema de ego, ¿no? O un tema de, ah, es que soy el altísimo. No, simplemente era un, un título nobiliario más, pues, para acorde a su, a su, a su línea, a su línea, pues, de, de lo que ellos eran como parte del clero. Y, y bueno, había, había más movimientos, este, que se, que se generaron, incluso hubo, por parte de, de unos independentistas en 1813, que fue este Manuel Quintana Roo, y Ignacio López de Rayón, y incluso un historiador llamado Carlos María Bustamante, donde se firmó una declaratoria de, de un país independiente llamado América Septentrional. Y, y obviamente no lo reconocen, este, a, a Morelos, incluso ahí donde lo nombran Alteza Serenísimo, pero, pero él dice, no, es que ese título es muy, muy como mucho para mí, yo mejor prefiero llamarme siervo de la nación, ¿no? Así como una manera más humilde de, de llamarse. Entonces, pues, bueno, se empieza, se empieza a dar otra vez otro movimiento insurgente, se genera una nueva constitución, que la de Cádiz, en la Ciudad de México, incluso esta, esta constitución, también permite tener el nombre de, de la plaza, es donde se da el nombre de la plaza mayor en el centro de la Ciudad de México, y, y bueno, al final, de todos modos, no, no es reconocida, tratan de, de no, digamos que de no reconocer esa, esa constitución, ante el Congreso de Anáhuac, vuelven a publicar un, un, digamos que un decreto constitucional, nuevamente para, para liberar a la América mexicana, ahora con ese nombre, y, y bueno, nuevamente, el movimiento separatista no prospera. Entonces, ahí se están, como en ese, en ese inter que mencionabas de los años de 1810 al 21, esos 11 años, se, se empiezan a generar un montón de movimientos de insurgentes y de, y de, pero ya era como una inercia que traían, porque realmente no, no tenía como un propósito muy objetivo, porque era la pedacera que iba quedando, ¿no? De lo que estaba haciendo Hidalgo, Vicente Guerrero, este, las guerrillas que se iban armando en el sur, en el norte, con, con un montón de, de gente como era Allende, como Félix María Calleja, y bueno, un Vicente Guerrero, que de alguna manera, este, cuando someten a Hidalgo y, y a Allende, pues José María Morelos es también enjuiciado, y en algún momento lo llegan a ejecutar también, que esto sucede como en 1815, pero, pero a José María Morelos lo que más le preocupaba es que fuera excomulgado, entonces como le dijeron que lo iban a excomulgar, él revela la posición de los, de los otros insurgentes y por eso también falla el, el movimiento, ¿no? O sea, de alguna manera, este, los, los delata, pues, entonces me, me da risa porque más allá de todo el tema de tortura y todo lo que pudiera generar, lo que más le preocupó a José María Morelos fue que lo, lo excomulgaran y, y dicen, no, mejor no me excomulen, de todo lo, 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 este, lo fusilan, pues, lo, lo matan, pero al, pero bueno, les da las posiciones, obviamente. ¿Perdón? Se va con su alma pura, fusilado, pero. Sí. Pero al cielo, según sus creencias. Sí, entonces al final, pues, bueno, este, por eso es que no fue tan, tan, este, tan eficiente el movimiento porque había mucha, mucha gente que los, que los traicionaba, pues, había mucha traición dentro de todo eso, estaba muy dividido. Entonces, incluso cuando se da un levantamiento por parte de, de Javier Mina, Francisco Javier Mina, que estaba en la parte de, de Europa, con un fray que se llamaba Servanto, Servando Teresa de Mier, que era novohispano y Francisco Javier Mina era peninsular. Y ellos se reúnen en Londres y dicen, oye, pues, vamos a apoyar a estos cuates, ¿no? Eh, pero no tenemos dinero. Ah, pues, este dice, yo conozco unos anglosajones por allá, este, en Nueva Orleans y, y podemos crear, ya hay un ejército ahí que nos puede apoyar y podemos regresar y, y terminar lo que, lo que, este, lo que andaba haciendo Allende y obviamente recuperar todo lo que haya quedado del ejército de, de los insurgentes, ¿no? Entonces, bueno, dicen, va, pues, vámonos para allá, se van a, a Nueva Orleans, salen de Liverpool, se van a Nueva Orleans, ya venían con un ejército, esto fue en abril de 1810, se van con, parten a, a través de Tamaulipas, llegan por ahí, se van hacia Guanajuato y, y dicen, bueno, pues, vamos a buscar que, que el imperio, bueno, vamos a revelar ante el imperio, ¿no? Ante la tiranía y todavía con Fernando VII, ¿no? Porque él desconoció la constitución de Cádiz, a ellos lo que les, lo que les molestó fue que, que la constitución de Cádiz, que había logrado de alguna manera el movimiento de Hidalgo, eh, no fuera reconocido y lo haya destituido. Entonces, vuelven a tratar de hacerlo, pero como la gente que ya quedaba ahí, recordemos que era la gente de pueblo, era, era la parte prehispánica, o sea, hay mucha cultura en México debido a que, pues, obviamente la parte prehispánica es la, lo que, lo que teníamos aquí y con los españoles, pues, llegaron y lo sometieron de una manera muy fácil para, para mi gusto, porque no, pues, eran pueblos de alguna mente divididos, algunos muy guerreros, muy, este, pero que al final lo sometieron, ¿no? Entonces, pues, bueno, ellos ya no, como, como que ellos más bien querían seguir con su lado, con su vida cotidiana en, en las pequeñas, eh, eh, tierras que tenían, pero que llegan y dicen, oye, pues, vamos a, vamos a hacer algo, este, vamos a reunir a la gente, pero ese ejército, pues, era una, un ejército ya con, con la pedacera, ¿no? Entonces, eh, pues, llegaron, trataron de, de enfrentar a, a los españoles y, y, pues, bueno, fallaron porque, pues, el ejército que traían no era un ejército formal, no era un ejército de, este, disciplinado y, pues, bueno, los derrotaron y los fusilaron y esto, pues, ocurre en noviembre, el 11 de noviembre de 1817, ahí cerca de Pénjamo, pues, ahí, hasta ahí llegaron estos cuates, ¿no? Entonces, eh, ya parte, digo, de este recorrido que, que estoy haciendo, en la parte triunfante del movimiento, eh, se vuelve a generar nuevamente un movimiento después de, de lo que sucede, esto ya un poquito más por 1820, pero digamos que aquí ya se empieza a notar como, como la manipulación de, de la nueva España y de cómo siempre ha estado como muy, muy consciente de lo que ocurre acá, eh, hablando de España y la nueva España y, y luego dicen, ¿sabes qué? Pues, como que ya no nos está gustando mucho todo lo que está sucediendo allá porque está como muy disperso, no hay mucho control y luego la gente como que no nos hace mucho caso y hay demasiados movimientos, hay demasiadas etnias, hay demasiada, este, no sé, como que, como que la monarquía no, no, no lograba entender a, a este, a esta, a esta tierra y de alguna manera dicen, bueno, vamos a buscar la separación de la monarquía en 1820 y vamos a, este, a generar un movimiento, ¿no? Vamos a generar una rebelión liberal, este, a través de un cuate que se llamaba Rafael del Riego en la península ibérica y, y bueno, de alguna manera obligan a Fernando VII a reconocer la constitución de Cádiz, ¿no? Que era lo que de alguna manera dijeron, bueno, pues, ¿qué molestó allá, no? Pues, que hayas hecho, que no hayas reconocido la constitución, bueno, y todo, y la constitución, pues, representaba todo un movimiento, este, de, de esfuerzos de gente que quería la, la liberación y, bueno, algunos. Entonces, pues, ya llegan, vuelven a hacer este, este tipo de movimiento, nombran a Agustín de Iturbide para que fuera el capitán del ejército en aquel entonces, pues, obviamente no había, pues, no había más, pues, se quedó él sin ningún problema, ¿no? Y, y con esto, pues, va, se va generando el, el plan de Iguala, donde ya se trata de unir a la guerrilla de, de Vicente Guerrero y legitiman la, el movimiento separatista. Entonces, ya Guerrero accede, se forma el ejército trigarante, finalmente toman el poder y esto ya ocurre el 27 de septiembre de 1821, o sea, ya después, 11 años después del primer movimiento y toman ese poder, ¿no? Entonces, ya pasan de ser, eh, toda la gente pasa de ser súbdito de una monarquía y se convierten en ciudadanos de una república, ¿no? Obviamente esto, pues, eh, dista mucho de que muchos ni siquiera se dieron cuenta, pues, porque al final, eh, así como los movimientos donde, donde ya se, se, se estaban haciendo los pequeños cambios de, de los estados, eh, incluso donde Tlaxcala y Colima, que son, eran de los más importantes, ellos de alguna manera se, se independizaron, por así decirlo, desde muy temprano, ¿no? Pero, pero formalmente, eh, en 1821, pues, realmente es cuando se da, este, esta independencia, por así decirlo, de la Nueva España, o de la monarquía, para convertirnos ya en república, ¿no? Este, si quieres, hasta ahí lo dejo, para no, y luego, si, si se puede, regreso con algunos temas ya más, más, este, de lo que se, digamos que chuscos, o, o de cosas que, que pudieran ser algunas cosas, eh, que se dijeron y eran otras, ¿no? Pero, pero en sí, creo que ese fue un buen, muy interesante resumen desde mi perspectiva, a mí me gustó. Sí, sí, fue muy interesante. Mira, algo que quiero comentar, cuando, no sé si todavía sucede esto, pero en la educación primaria y secundaria aquí en México, cuando yo estaba chico, que fue hace muchos años, ¿verdad? Este, pues, nos ponen así como máximo héroe a Hidalgo, pero cuando ya lees un poquito, dices, a ver, espérame tantito, si esto empezó formalmente, porque de seguro ya tenía décadas, ¿no? Este, pero si empezó formalmente en 1810, terminó en 1821, que de hecho acabó de cuajar hasta 1824 en cuestión de leyes, pero mientras, de 1810 a 1821 son 11 años, y resulta que a Hidalgo lo mataron en 1811, ¿no? Entonces creo que duró menos de un año, este, con su movimiento, o sea, fue, ahora sí que la chispa, ¿no? Pero luego, luego lo agarraron, lo mataron, lo degollaron, y este, y los que continuaron y todo, pues ya fueron otros, ¿no? Incluso algunos que lo traicionaron, fueron los que terminaron ya tranquilamente, ya con un acuerdo así firmado, ya sin, sin, sin balaceras, sin armas y sin nada, ¿no? Entonces, este, digo, pues pobre Hidalgo, pero este, lo, lo que hizo, lo que se le reconoce, realmente fueron unos meses, ¿no? Cuando mucho, un año, y es algo que a lo mejor la gente no reflexiona cuando te lo enseñan en la primaria, porque te imaginas que a lo mejor estuvo luchando años y años, ¿no? Y que lo mataron después, y resulta que no. Este, empezó, arrancó, apenas estaba agarrando eso, forma, y luego, luego lo traicionaron, lo empezaron a corretear hasta que lo acorralaron con su gente y lo mataron, ¿no? O sea, este, así, este, feo, pero es cierto. Y lo demás, como dice Ricardo, pues siempre, yo creo que la historia no solo de México, ¿no? Sino de toda Latinoamérica, por un lado intervención extranjera para desestabilizar al país, que hasta la fecha la tenemos, y también una historia de, de, ¿cómo se dice? De gente que te traiciona, ¿no? Este, de que por unos pesos, o por propiedades, o lo que tú quieras, pues, ah, luego, luego me cambio de bando, traiciono a con quien estaba, lo matamos, y lo que le prohibimos al otro y lo matamos, ah, pues ya tú y yo hacemos un acuerdo que básicamente hacemos lo mismo que había dicho el otro que murió, o que lo matamos, y ya quedan muy tranquilos y se reparten el pastel, ¿no? Pero bueno, así está la cosa. Entonces, si quieres retomar con otras cosas, este, adelante. Sí, sí, claro, y como mencionabas, pues luego, por, por cosas tan superfluas para algunos y para otros tan profundas, se hacen las traiciones, ¿no? Como en el caso de, de Morelos, que era su, la escupción era así como que, no, no, por favor, todo menos eso, y pues, y les digo dónde están. Entonces, pues bueno, ahí también, pues bueno, hay otros, como decían, hay, hay, este, historia que la cuentan los que, los que estuvieron ahí, o a lo mejor hasta los que no estuvieron, pero que de repente llenan huecos con, con parte de, de eso que se les ocurre, ¿no? Y, y por ahí también se mencionaba el tema de, de cuando Hidalgo, este, se va hacia el norte y regresa, y regresa por la parte de Querétaro y, y por ahí llega y toma un estandarte de la Virgen, ¿no? Como, como una bandera de los insurgentes. Este, pues bueno, eso es también una historia que se comenta y que, y que no se tiene realmente una, que eso fue por, por Atotonilco, ya, ya recuerdo ahí ese tema, y que, y que se decía que realmente la había, este, planeado pues tomar ese estandarte para, para llevarlo, ¿no? Realmente no, pues simplemente se la encontró ahí en el camino y dijo, ah, mira, esta me sirve, me la voy a llevar, ¿no? Y dijo, de aquí soy, y se llevó, se llevó la bandera, pero no era porque algo, lo tenía planeado, ¿no? Que muchas veces así lo mencionan como, como que él dijo, no, es que voy a tomar a la Guadalupana como estandarte y va a ser mi bandera, pues no, simplemente la, se la encontró en el camino. Y, y también, pues se habla del tema de, de doña José Fortís de Domínguez que, que, bueno, mejor conocida como la corregidora, ¿no? Donde, donde ya la, la, la sacan ahí un poquito ya grande, pero en realidad tenía 41 años y, y era muy, muy, este, de un carácter fuerte y, y luego también ahí le, le, le acomodan a moríos y todo ese tema. Este, pero bueno, al final sí, sí hay, este, sí se comprobó que andó ahí con Allende, incluso hasta con, con Hidalgo, porque al final Hidalgo, pues también tuvo hijos, ¿no? Esa es otra de las cosas que, que no se mencionan, pero Hidalgo también tiene una historia, este, pues media oscura, pues, a pesar de que es el, lo nombraron como el padre de la patria, este, tiene su lado oscuro. Ahorita no lo voy a mencionar para no llevarme más tiempo, pero, pero bueno, ahí los invito a que lean un poquito más sobre esa historia, ¿no? Sí, voy a decir, oye, entonces, ¿para qué nos estás hablando de eso? Pero bueno, pero bueno, se dice que, que Hidalgo, pues en, en ese tema de, como ser humano, como hombre que era, pues al final, este, también tenía sus defectos, ¿no? Dentro de la parte de que andaba luchando por, por el tema con los franceses, no necesariamente con los españoles, eh, y pues obviamente tenía que tener un, un carácter fuerte, pues para poder reunir a la gente, para poderla convocar. Entonces, cuando le dan el título de Alteza Serenísima, eh, pues también como que eso lo, lo, lo desubica un poquito, ¿no? Y, y empieza a ser un poquito más agresivo, eh, un poco más, este, injusto con algunas cosas impositivas, o sea, empieza a imponer su voluntad y, y hace incluso saqueos y asesina a gente, ¿no? Esto es como un, otra cara ahí del, del cura, donde también está, hay una historia escrita, eh, sucede como los, como los estos, eh, ¿cómo se llaman los de la Biblia, los apócrifos? Los, así como los, 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 los rollos, como un tipo de los rollos del mal muerto, ¿no? Los, los evangelios apócrifos. Ándale, los evangelios apócrifos. Igual hay una historia por ahí que no sabemos si es apócrifa, pero bueno, hay una historia en paralelo que menciona otras cosas, ¿no? Entonces, por ahí, quien esté interesado, lo, lo invitamos para que cada quien se forme su criterio y no, este, no, no influir mucho en ese tema, ¿no? También está la otra parte donde la, el simbolismo del, del pípila, ¿no? El cuate este que, que recupera la lóndiga o, o que va y la incendia, eh, entonces se menciona que la loza, eh, que utiliza, pues es muy pesada, entonces realmente no, no fue una loza, sino era como unas, unos escudos o unas puertas ahí de, de madera que utilizaron y no era uno, sino eran varios, ¿no? Entonces, por ahí también hay esa parte de la historia que se, que se cuenta. Y, y bueno, yo creo que ahí le dejo un poquito para sí que comentar algo más, porque hay muchas cosas, algunas ya son más, este, ¿cómo te diré? Como morbosas, como que ya más las sacaron y dijeron, bueno, a ver si alguien las dice, no, yo no me atrevería a comentarlas, porque sí son ya más que mitos, como el, el hecho de, de lo que Porfirio Díaz, que cambió la fecha por su cumpleaños, pues dices, bueno, pues sí pudo ser, ¿no? Suena hasta cierto punto, este, lógico, pero ya hay otras cosas que dices, bueno, y ahí como que se pasaron y existen, ¿no? Pero, pero no sé si quieres comentar algo más, dijo, a la mejor traes algún otro detallito antes de, de terminar con, con lo que hemos estado hablando, eh, a mí lo que me gustaría comentarles o recomendarles, porque una, a mí me atrapó la, la parte de, de esta lectura, eh, de un libro que se llama Los 10 engaños del, al pueblo de México. Entonces, por ahí hay un, hay un, este, habla del tema de los indígenas autóctonos que combatieron a España con sus propios medios y todo eso, ¿no? Y, y está muy, muy, este, hasta cierto punto realista, no sé cuánta, cuántas personas hayan intervenido en este tema, hasta ahorita hay un, hay dos autores, Mauro Rodríguez y Alicia Villaneda, este, y está recomendable. Entonces, dice, detalla, que explica detalladamente cómo se logra una independencia provocada por las injusticias de España contra los crios del, los criollos de la Nueva España. Y, y bueno, empieza con obviamente el movimiento de Hidalgo, pero ahí se muestran detalles, pues, que, que históricamente no los conocemos y que de alguna manera ahorita los comentamos, ¿no? Respecto a que no fue en 1810, fue en 1821 y cosas así. Y quien esté interesado, pues, bueno, les recomiendo este, este libro, ¿no? Que bastante entretenido, porque está muy bien redactado, en el sentido de que no es, no usa palabras rimbombantes, ni, ni, ni modismos de aquella época, ni nada, sino simplemente es una, es una historia que a lo mejor valdría la pena que la, que la contaran ya en la, en las escuelas, ¿no? ¿Cómo se llama el libro? Se llama, déjame otra vez regresar, porque como estaba ya platicando de otra cosa, Los Diez Engaños al Pueblo de México. Ok. Ok. Dice, que para esta fecha, si contamos todos los engaños que han salido de esa fecha para acá, no acabamos, ¿no? No, 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 yo creo que cada, cada sexenio es un, es un volumen, ¿no? Sí, cada sexenio es un volumen y cada año tiene varios capítulos, ¿no? Sí, claro. Sí, pues no sé si quieras comentar algo más, Ricardo, ahora sí que antes de, este, despedirnos y desearle a todo mundo que, que con todo y esto, este, pues vale la pena ir a festejar el día de hoy, ¿no? Con familias, este, familiares, amigos y vecinos. Sí, por eso mismo comentaba que no, no me atrevía a tratar más temas negros, oscuros, por ahí, para que no se, no se les eche a perder la noche, el festejo y, y mantengan esa festividad y ya después conozcan la cruda realidad. Para que no les des ideas, ¿verdad? Ya me imagino, este, la familia reunida, ya ves que en este día se reúnen a veces todas las familias, ¿no? Con el abuelo o con el tío mayor, el tío más grande y, y normalmente se acostumbra a ser una, como representación familiar de, porque mira, lo, lo que hace el presidente allá de México, allá en el Zócalo, pues es eso, no sale, suena la campana, dice, este, gracias a los héroes que nos dieron patria, dan los nombres de todos, luego al final termina con decir viva México tres veces y después de eso, bueno, pues ya sigue el, el festejo, ¿no? Lo, este, y, y eso lo repite cada gobernador en los estados y lo repite cada presidente municipal o cada alcalde también en sus, en sus municipios, ¿no? Y al interior de las familias a veces se repite en cada familia el mismo día. Yo me acuerdo que nos juntábamos con, con, con un tío, ¿verdad? No voy a decir el nombre para que no vaya a ser, pero, este, este, nos reuníamos todos, llegabas desde las ocho, nueve de la noche, ¿verdad? Papitas, el tequila, este, disfrazados ahí con el bigote falso, ¿verdad? El, el jorongo, el, el sombrero, este, pues ahí estaban preparando los tamales, el pozole, las tostadas, mucha lechuga, limón y sal, ¿verdad? No debe faltar, si no come uno sal y el limón no es mexicano, aparte del chile. Este, bueno, la salsa y este, y entonces cerca de las doce de la noche, ¿verdad? Unos prenden la tele para ver al, al presidente y, y haces festejo como si estuvieran en el, en el zócalo, ¿no? Si él dice algo, tú acá lo repites y si, y si dicen, no, el presidente me cae mal y apagan la tele, de todas maneras se para el abuelo, un tío y, y, y se avienta el mismo show, ¿no? Eh, eh, viva Morelos y todos, viva la familia, ¿no? Y los niños no saben ni qué, hasta unos hasta se asustan por tanto grito y al final luego los aplausos, los abrazos, ¿verdad? Como si fuera año nuevo y pues a comer y a festejar. ¿A qué va todo esto, no? Bueno, a que los que no viven en México o no son mexicanos se den una muy leve idea de lo que es el festejo, ¿no? Porque mientras dice vive Hidalgo, a lo mejor el, el sobrino más pequeño acá con el celular viendo a Ricardo y oiga, ¿sabía que Hidalgo tuvo hijos? Y ese chamaco le van a decir, ¿verdad? Sí. Adelante, Ricardo. Sí, no, no, precisamente por eso no lo, me lo reservo, porque sí entiendo que es como, como decir que, como hablar de Santa Claus, ¿no? Entonces, y que haya niños y decirles lo que pasa. Entonces, es, es como, eh, mejor que permanezca ahí la, la, la creencia, la fantasía y que disfruten el, el nivel de patriotismo que cada quien tenga y que exalten, pues esos valores, pero que, que obviamente sí seamos esos, que seamos congruentes, ¿no? Más allá de lo que haya pasado, este, de cómo se haya dado, pues que, que ahora sí que le hagamos honor a la, a la independencia que tenemos como país y como individuos, como ciudadanos, y digo, sin ánimos de ponerme serio, simplemente que creo que vivimos en un país muy rico, en recursos, en, en cultura, en gente, tenemos de todo, y, y que en nosotros está el, el, el que vaya bien o no en este, en este país, y que estos momentos sirvan precisamente para, para reforzar esa, esa independencia, ¿no? Sí, 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 si usted vaya, festeje, diviértase, se duerme, mañana creo que no, no trabajan precisamente por el día 16, entonces mañana se levanta tarde, y ya después, ¿verdad? Por ahí el domingo y lunes reflexiona a ver qué podemos hacer por tener cada día un mejor México, porque yo creo que en todos los países del mundo estamos igual, ¿no? No, no nos merecemos los gobernantes que tenemos, a ver si, este, hay algún cambio en el futuro, ¿verdad? No decimos nombres, pero todos queremos que, pues que llegue uno bueno, ¿no? Porque ya tenemos casi, pues sí, doscientos años, y de todos no se hace uno, pero bueno, este, algún día. Sí, sí, y este, y no hacer mucho caso a la publicidad engañosa, ¿no? Porque en, en los últimos han ganado por la publicidad, y, 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 y ahora sí que hemos sido víctimas de la publicidad engañosa, bueno, no todos, pero algunos, y ahí están los, los hechos. Sí, fíjense, ¿por quién votan, no? Así que, miren, aquí en México no tenemos, este, un buen candidato, y el único consejo es, vote por el menos peligroso, ¿sí? Para el año que entra. Yo sé que muchos países, son elecciones en este año, ¿verdad? Argentina, México, no sé qué más, pero usted, como dice Ricardo, no se deje llevar por, por lo que dice la, la prensa, la televisión, acuérdense que para eso les pagan, para que digan mentiras y ganen uno. Bueno, usted vea cuál es el menos peligroso, el que menos le vaya a hacer daño a su país, y ese es el bueno. Sí, sí, exacto. El que menos daño haga, ese es el bueno. Así es. Y bueno, pues ya no nos queda más que, este, agradecerles, ¿verdad?, que estuvieron aquí con nosotros, por ahí veo que están unas personas. No, no vi que pusieran comentarios, o a lo mejor estoy acá lento, este, no sé si tienes por ahí, ¿no, verdad? Ah, bueno, de todas maneras. Saludos. Claro, les mandamos saludos, les agradecemos que nos acompañen, los invitamos a vernos para el siguiente viernes, y bueno, pues como van a decir al rato, pues viva México, ¿verdad? Y cuando decimos México, pues es todo el país, no nada más en el centro del país, o sea, viva la República Mexicana. Y este, y bueno, pues que tengan un buen día, tarde, fin de semana, abrácense, no se emborrachen, tómese un cequilita, dos cuando mucho, una cervecita, dos cuando mucho, porque para qué andar haciendo desfiguros, ¿no? Ahí que ya, no, ¿para qué necesidad? Entonces nada más diviértase, que le vaya muy bien y listo, ¿no, Ricardo? Así es, si diga no a la pirotecnia, por los perritos. Ah, sí, también, si se hacen pirotecnia, que sea con mucha seguridad, porque luego compran, tienen un montón de nombres, ¿no? Que, este, espantasuegras y que no sé qué, este, unos piden hasta el castillo y todo, y luego resulta que por ahí se quemó no sé quién, se murió no sé qué, se espantó el niño. Pues qué necesidad, ¿no? Gracias a todos. Y buenas noches. Hasta luego. Luego, México. Nos vemos en el siguiente.